de la ciudad de San Francisco de Regresamos con más de Enfoque Final, al menos cinco heridos fue el resultado de un enfrentamiento que protagonizaron residentes en la comunidad Mata Larga, en San Francisco de Macorís, y agentes de la policía. Desde Santiago tenemos ya a Ileana Rosario, ella nos da los detalles, también nos dice sobre una tentativa de linchamiento a un presunto ladrón. Ileana, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Adicional a estos heridos que adelantas, se contabilizan decenas de apresados, producto de estos enfrentamientos en esta protesta ocurrida en la comunidad de Mata Larga, exigiendo la construcción de sus calles, un mejor servicio de agua potable, entre otras reivindicaciones. Aquí no va a haber cansancio, aquí vamos a estar hasta tanto, no se resuelvan los problemas, y creemos que esto va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque hay una autoridad encabezada por la gobernadora y un general represivo, asesino, que ha venido a esta ciudad a reprimir o a tratar de frenar toda manifestación o movilización. Estamos en la calle, no tenemos miedo, vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. Los heridos fueron identificados como Raifi Paula Mejía, de 20 años de edad, quien presenta herida de bala en la pierna derecha, y Carlos Miguel García Hernández, de 27, quien recibió un disparo en el cuello y se encuentra recibiendo atenciones en el Cabral Ibaez. En otra información, una multitud enardecida por poco y lincha a un presunto ladrón al que sorprendieron con papeletas falsas. Esto ocurrido en la comunidad de Cienfuegos, en esta ciudad de Santiago. Este hombre, aún sin identificarse, lanzó de un segundo piso cuando fue sorprendido por las personas en el interior de una tienda de ropas. Fue apresado por las autoridades quienes fueron, precisamente, que evitaron el linchamiento. Y, finalmente, moradores de Licea y al medio realizaron un entierro simbólico, precisamente para enterrar las promesas del gobierno y como parte de las manifestaciones en petición de la construcción de un sistema cloacal. Llamar la atención de las autoridades y sensibilizarla para que, antes de la jornada huelgaria, que es el próximo lunes 22 y 23, pues vengan a dar solución. Hemos dicho en inúmeras ocasiones que el objetivo no es hacer la huelga, es buscar solución. Esto es un proceso más de lo que es el movimiento huelgario de Licea, en lucha, ya que las autoridades, en diferentes ocasiones, han prometido que van a resolver estas problemáticas. Sin embargo, no hemos quedado a la espera de ellos. 22, 23, esa huelga, nosotros vamos a estar de pie en la calle porque ya nosotros no aguantamos, no aguantamos más. Voz esperando consignas y con una tauda en el medio de la calle, residentes de estas comunidades realizaron este velatorio por las mentiras y promesas incumplidas por parte de las autoridades. Con esta información, retornamos esta noche con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Juliana. Saludos para ti y para todo el equipo de Santiago.